La verdad es tierra, más poco para arriba Todo el mundo se ha de tierra, se crece, no, no, no La verdad es tierra, tierra entre el mango La verdad es tierra y yo soy un aldeano Oye, en esta guerra yo te gano, querías tierra Pero soy el alde-taker, te entierran por el alma Le tiras por el mano, pero tú no eres eterno Pensó que la guerra sea, era el infierno Pero este rato no es de verdad La verdad es la guerra a los cien años y piensa que vivió esa cantidad La guerra ya pasó hace rato Mejor que bien la pitan cuando bien la pitan en el 1-9-7-4 A ver, hermanos, en los dos de tu infarto No sé, tú dices guerra porque así han hecho un pacto Han hecho un pacto, dime tú por qué rapeas Y el rap es guerra, no es pa' perras Manito, entonces por qué rapeas El mundo no tendría guerra si no existiera en las fronteras Pero este rapper me parece tan trágico ¿Cómo quiere decirme guerra a esta guerra de lo ático? Porque esta guerra es del Antártico No le pidan la guerra al que es tierra ecuático Un estilo tan catálico Y tú piensas que la guerra es normal Porque están rapeando y lo están haciendo mal La tercera guerra mundial ya empezó ¿Sabes cómo se llama red social? Tú vives la cuarta, pe mierda Lo dijo un científico La cuarta va a ser de piedras Por eso loco y recuerda Hay una guerra, pero el teniente no lo observa La guerra es la guerra social Él me lo faltó Por eso inventé con 40.000 En TikTok Porque la guerra ya empezó Yo puse el pie mejor Soy el superior Si quieres sígueme el día de hoy No tienes nada ¿Qué fue? Rapea otra vez No entiendes ni tres Te estoy hablando otra vez Ustedes dos quieren guerra Son más grandes sellos Para Tepeta Tiempo Con tu aplauso Aplausos Aplausos Grados 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 A ver que mantengan su voto A ver sacar un benedicto Pasa uno A la cuota de tres Dos Uno Replica triple Replica triple Ahora Inicia ¡Qué mierda! Ya anunció mucho vuelvo La obroquia Ahora está terminando Yo soy joe Te dan las playas Que son los dos Y pues no tenemos las dos ¿Puedo entrar? No empezamos los dos Nosotros no empezamos el anterior ¡Puedo entrar en la trama! ¿Puedo entrar en la Abby? No, no, igual ¡Puedo entrar en el siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy un profesor de chumba en esto de lo aguerrido. Y tu plata se levanta a las seis de la mañana para entrenar conmigo. No, no se levanta porque no hay virtud. Y mucho menos vistiéndote así porque no hay actitud. Aquí la gente le está metiendo fresh. Está aprendiendo inglés para estafar a gringos como tú. A gringos como tú, qué cosa mágica. Hablas de placas, cosa trágica. La de la entrena contigo. Pero conmigo hace las placas. ¿Por qué le dices a este gordo gringo? ¿No has visto tu cara bien el huevón? Sufre de vitilingo. ¿Por qué no lo entiendes o no lo comprendes al daír? Ya quedaste en el pasado, ¿no lo entiendes? Claro, tú dices que mi flaca se va contigo. Tu flaca, yo le enseño a bailar en el tono de mis amigos. Y hay cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve gatos que te pueden presenciar, que están testigos. Chao, chao, dice que tengo vitilingo. De repente yo tengo pinta de vikingo. De hecho, ya me hablas que me dice blanco que soy cinto. Malo, soy el primer blanco que es maldito. Pero este rapper no tiene actitud. Tu flaca es mía, aunque se quede mute. Para los que saben de discotecas de verdad. Porque no voy a postremeras porque es maldito. ¡Bien! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡La que va, que es casi al caer! ¡Bien!